Dice a que el año escolar empezó el primero de marzo, 57 niños del distrito de Antauta no reciben sus clases normalmente porque la minera San Rafael cierra unilateralmente los locales educativos. Estos centros educativos han sido cerrados en el mes de marzo con un acuerdo mutuo descenso entre la mina San Rafael, Minsur y el director de la UGEL Melgar. No sabemos por qué razones, en ese mutuo descenso habla de 249 mil a favor de la UGEL Melgar. También en ese entonces preocupados de este cierre de los centros educativos inicial, primaria y secundaria, venimos a solicitar a reaperturar de estas instituciones inicial, primaria y secundaria a la UGEL, tanto a la región de educación Puno. También visitamos al presidente regional Mauricio Rodríguez, en lo cual ellos manifestaron en 48 horas se iban a reabrir estas instituciones, pero no hasta ahora no se han reaperturado estas instituciones. También queremos dar a conocer de que esta minera no cumple con la responsabilidad social. En el distrito de Antauta no hay un apoyo de parte de la empresa Minsur. No nos explicamos hasta la actualidad cómo nuestra empresa ha podido tomar esa decisión tan abusiva, diría yo, en el sentido de que ha tenido simplemente una conversación entre la empresa y el director de la UGEL, Ayaviri, en cuanto han hecho un documento en el cual especifica el mutuo descenso.